Se registró un accidente de tránsito aparentemente por exceso de velocidad. Felizmente, solamente se presentaron daños materiales, aunque a bienes públicos. En horas de la mañana, bajo la mirada de varias personas del sector de Gómez Rendón, entre la 28 y la 29, un accidente de tránsito los despertó. Yo vivo aquí al frente y cuando nos dimos cuenta fue del impacto, porque fue bien fuerte. Un vehículo se estrelló con el parterre central de esta calle, llevándose lo que estaba en su camino. Se había llevado como tres palmeras y el poste de alumbrado. Siniestro, es una tipología de estrellamiento. El cartel cerca de donde ocurrió el incidente indica la velocidad permitida. Yo venía a más de 100. Aquí no respetan las señales de tránsito, los límites de velocidad. De noche es peor aquí, aquí. Las motos parecen, esto parece una carretera, avenida parece. Cuando la autoridad de tránsito municipal llegó al punto, el conductor ya se había ido. Entonces no sabemos si estaba ingerido alcohol, si salió herido, nada. Solamente encontramos vacío el vehículo. Pero testigos afirman que pudieron hablar con la persona que manejaba el vehículo y tienen su testimonio. Él estaba aparentemente bien, tenía cara de amanecido. Dice que se quedó dormido, ¿no? Y por eso no pudo frenar, pero venía echa una bala, venía. Según mencionaron, no hubo víctimas que lamentar ni heridos. Solamente daños a bienes públicos. Informó.